Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Hay una situación de burla para el 9 de enero que viene llegando. Los sectores oligárquicos y burgueses están planteando, a mi juicio, una nueva cruzada civilista con el nombrecito de neutral, de anticorrupción, etc. Pero se trata es de hacerle oposición, este grupo, de hacerle oposición al movimiento social. Entonces pienso que es importante que el pueblo despierte, que el pueblo se organice, que se una a las organizaciones que realmente han venido luchando por cambiar la situación de injusticia social que hay en el país. A los mártires se les respeta. ¡Gracias!